¿Qué tal Junior? Se rompe la mala racha de nueve partidos sin ganar y te visitan todavía con el Bois, ¿no? Bueno, sí, gracias a Dios se nos dio el resultado. Fue un lindo partido, por ahí tuvimos muchas ocasiones. Pudo haber sido un resultado más alto, pero lo más importante es que se ganó, que se peleó, que se luchó y que todos metieron, ¿no? Este triunfo, Alianza, sale de la zona de descenso, ¿no? Lo deja el Bois, el borde, el peligro. Bueno, en realidad nosotros lo tomamos como una final. Ahora tenemos un partido importante el día sábado, si no me equivoco, con Galvez, así que tenemos que ir a salir a ganar y después ya pensar en la liga. ¿Cuánto resulta que los niños se quedan más tranquilos, ¿no? Con esto de que le han llegado a la baja, ¿no? ¿Cuánto es la tranquilidad para ellos, sobre todo? Bueno, en realidad todavía no estamos tranquilos, ¿no? Estamos ahí abajo, estamos intentando hacer lo mejor todos los partidos. No se nos da y pienso que hoy ya fue un lindo partido para salir de esta mala racha y pedir muchos partidos de no ganar. Así esperemos que ahora se vengan los triunfos y estar donde debemos estar, ¿no? Que es allá arriba.